¿Microciclo, trabajo físico por lo que estamos viendo? Sí, ahora y mañana, bueno desde el sábado hemos arrancado ya con un pequeño microciclo de trabajo físico mixto. Ahora quizás la carga, ahora y mañana la carga más alta, así que sí estamos en un periodo de una pequeña carga mixta, esperando a los últimos chicos desde afuera para poder tener el grupo completo. ¿Cuántos jóvenes han llegado? Bueno, aún nos faltan nada más los chicos de Estados Unidos, tenemos nada más tres, faltarán cinco que entre mañana y el jueves completamos el grupo y estaremos ya de lleno con todo el grupo para terminar este trabajo, complementar los jugadores que no lo han hecho y ya enfocarnos en la preparación, la última preparación del torneo. Profesor, esta semana súper cargada, van a tener juego de la Copa Sistema Fede Crédito más los entrenos. Sí, tenemos un partido el jueves, me dicen que el de martes no se programó porque el alfa era local, así que tenemos que ver esa situación. A partir del jueves sí ya nosotros no participaríamos ya en el torneo y estamos en un proceso de específicamente enfocarnos en la eliminatoria. Gracias por ver el jueves.